Hoy, escuchaba, mientras venía desde un hermoso acto en Lomas de Zamora para acá, que el expresidente había dicho, creo en una declaración pública, corríjanme si me equivoco, que o cambiábamos o nos teníamos que ir. Miren, yo le pido al expresidente que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio, que tenga un poco de autocrítica porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presenta a una reelección y no lograrlo, porque más allá muchas veces del enojo que despiertan esas palabras, yo no puedo dejar de pensar que hay argentinos y argentinas que se sienten representados por él. Y nosotros no nos creemos superiores moralmente a nadie, pero tampoco inferiores moralmente a nadie. no creemos que se pueda tomar vino en un barrio o sí y en otro barrio o no. No creemos que la universidad solo es para los que tienen todo y para los que no tienen nada no pueden ir. Esa lógica, más allá de los nombres que expresen esas ideas, es la que hay que debatir y discutir en nuestro país. Hay una expresión política en la Argentina que dice que si naciste en un lugar sí, pero si naciste en otro lugar no, que si vivís en tal lugar podés tener acceso a tal cosa, pero a otra no, y así gobernaron. Lo que expresan estas palabras hoy es como gobernaron. Cada decisión siempre estuvo tamizada por el criterio excluyente, así entienden las cosas. Por eso creo que se lo pido humildemente que baje un cambio, porque si él piensa que una derrota electoral habilita decirle a un gobierno que se tiene que ir, ¿qué pasa si ganamos? ¿Qué tiene que hacer él? Piensa un minuto antes de hablar, a esa Argentina no hay que ir más. Después de tanto dolor, después de tanta muerte, lo que necesitamos es entre todos tener un diálogo y un debate maduro donde cada uno exprese las ideas sin esa necesidad de querer suprimir al que piensa diferente. Y debería haber aprendido porque quiso suprimir a quienes pensaban diferente persiguiéndolos políticamente y aquí estamos, parados, dignos, firmes y con la convicción de dar todas las peleas que haya que dar para poner de pie a nuestro pueblo.